Anticuerpo De anti y cuerpo 1. M-Diol y Med Sustancia existente en el organismo animal o producida en él por la introducción de un antígeno, contra cuya acción reacciona específicamente. Monoclonal 1. Anticuerpo específico frente a un único antígeno, que se consigue mediante hibridomas 1. Anticuerpo específico frente a un único antígeno, que se consigue mediante hibridomas 1. Anticuerpo específico frente a un único antígeno, que se consigue mediante hibridomas